La Ruta de la Tapa ha regresado a Olías del Rey y este año lo ha hecho con novedades. Lo primero que se han modificado han sido las fechas de la Ruta de la Tapa. Normalmente esta ruta se realizaba dos fines de semana antes de las fiestas patronales del municipio. Este año, por consenso también con los locales hosteleros, se decidió que fueran posteriores a las fiestas y se realizarán durante todo el mes de octubre, durante todos los fines de semana, viernes, sábados y domingo. Un total de nueve establecimientos de la localidad presentan sus propuestas a un público cada vez más numeroso. Tapas como la del restaurante Sarabanda, ubicado en el polígono. Consiste en unas croquetas, que son de espinacas con queso de cabrales y un toque personal de almendras. Luego están rebozadas por el panko y ya está, es básicamente eso. No es una croqueta inventada por nosotros, ya existe, pero nosotros le hemos querido dar nuestro toque personal. O la propuesta que nos muestra el restaurante Miguel Ángel, en la salida 59 de la A42. Un bacalao en tempura negra, sobre una crema de calabaza, suave alioli de ajo y un puerro frito. Son solo algunas de las deliciosas tapas que podremos degustar, si nos proponemos hacer la decimosexta edición de esta ruta. Una iniciativa que se suma a las acciones de apoyo y promoción del comercio y la hostelería local, organizadas por el Ayuntamiento de Olías del Rey. Debido a las difíciles circunstancias por las que hemos atravesado, lo que hemos hecho ha sido redoblar esfuerzos en la promoción de nuestras empresas, del tejido empresarial, de nuestros comercios, como no puede ser de otra manera. Sabéis que hemos hecho grandes campañas, como ha sido la de Billetes de Aquí, Billetes de Olía, ayudas directas a nuestros hosteleros, a nuestros empresarios. En cada negocio, una vez consumida la tapa, a los clientes se les sellará una cartilla de participación. Una vez completada, es decir, probadas las nueve tapas de la ruta, podrán optar al sorteo de tres premios con los que se pretende, del mismo modo, incentivar el consumo local. Primer premio de 200 euros para consumir en los locales participantes, segundo premio de 150 euros para consumir en los locales, y el tercer premio de 100 euros para consumir en los locales participantes. En los dos primeros fines de semana en los que ya se ha desarrollado esta ruta, son muchas las personas que han participado en esta edición. La verdad es que estamos notando un aumento de clientes con la tapa, la verdad es que sí. Hasta el 31 de octubre, todo aquel que lo desee puede acercarse a Olías del Rey y, además de visitar la localidad, realizar esta tradicional ruta. El mensaje de autoridades y empresarios es claro. Es una cosa que se hace en el pueblo y hay que participar a todo el mundo, vamos. Aparte, todas las tapas tienen que estar buenas. Que animamos a que la gente siga saliendo y siga consumiendo en nuestra hostelería local, que es muy importante para todos y todas. Que vengan aquí y a todos los demás, vamos, que hagan la ruta que merece la pena.